Convierte tu talento en tu profesión ¿Qué puedes aprender en la Universidad Cuauhtémoc? Administra y diseña redes de cómputo, de comunicación y aplica algoritmos anti-hackeo Programación Back-End, Front-End, Data Warehouse, Minería de Datos y Business Intelligence Móviles y User Experience Design Aprende sobre Hosting, Open Source y Servidores Desarrolla y administra todo tipo de bases de datos Nos integramos en distintos ambientes de desarrollo Como Social Media, Big Data, Aulas Virtuales, Realidad Aumentada, Impresión en 3D, API y Apps Las ventajas de la carrera fueron creadas solo para ti Modalidad Cuatrimestral, terminarás en 3 años Docentes Certificados, con grado de Doctorado, Maestría y Especialización 80% práctica, enfocado en el desarrollo de proyectos Integración con Google Education, en plan académico Educación continua y tutorías, a través de plataformas virtuales, mediante Khan Academy, Code Academy y Code School Mapa curricular, orientado a las conferencias anuales de Google, Apple y Facebook Entorno personal de aprendizaje, Cloud y Aulas Virtuales Plan de estudios actualizado conforme a las nuevas tecnologías Generación de e-portfolios de proyectos para LinkedIn Convenios con diversas instituciones del sector público y privado Para que realices tu servicio social y prácticas profesionales Tu camino está por comenzar